Bueno, en este momento efectivamente tenemos algunas regiones donde los maestros están en huelga. Nosotros hemos llamado a los maestros y las maestras a deponer esta actitud, ya que el compromiso del gobierno es trabajar con ellos y para ellos. En este momento estamos ya perfilando los últimos acuerdos para lo que serían sus nuevas condiciones de trabajo y de remuneración. Entonces, un llamado a todos los maestros a deponer la huelga porque su principal reivindicación, que es una mejor condición salarial, estaría siendo atendida. Además, el gobierno está preparando un conjunto de incentivos para los mejores maestros. Tenemos preparados concursos de innovaciones, tenemos preparados programas de becas para maestros y maestras que serán parte en este semestre. Este semestre es el mes de los maestros para la educación peruana. Respecto a la actitud de algunos dirigentes ligados a Movaez, yo invito al Magisterio a diferenciarse de este tipo de grupos. No se dejen confundir ni dejen que nadie los confunda, en primer lugar. Y, en segundo lugar, el Ministerio, en los casos que compete, ya ha hecho las acusaciones a través de la Fiscalía de la Nación. Señora Ministra, sin embargo, esta huelga también ha puesto de relevancia de que hay profesores que consideran a Abimael Guzmán, como esta facción de Conare, como un luchador social y que aquello fue una guerra. Y resulta que estos señores se encuentran dictando clases. Su portafolio, de hecho, ha tomado alguna medida para apartarlos de que esos señores, prácticamente, esa ideología la lleven a las aulas, aquella ideología que parece más apología al terrorismo. Y, en segundo lugar, usted en una anterior presentación del Parlamento dijo que en un decreto legislativo le iban a transformar el ley para que aquellos profesores que son sentenciados por terrorismo no dicten clases a los alumnos. ¿Cómo va ese camino? ¿Qué medidas han tomado? En primer lugar, nuestro rechazo reiterado absoluto a cualquier acción violentista o terrorista de quien fuere. Y la acción que vamos a tomar para separar a los maestros de eso va a ser recibida. Respecto a la ley, efectivamente, el Ejecutivo ya ha cumplido con entregar el proyecto de ley al legislativo. En este momento está ya en manos del Congreso de la República en los términos en los que nos comprometimos. Y tanto para el tema de terrorismo como el tema para el acoso sexual y los delitos contra la libertad sexual. Ministro, ¿qué le responde a esas voces que han criticado su ratificación en el cargo? Precisamente porque no hay o no ven a estas personas en una política clara, por ejemplo, en el tema de los profesores ligados a ciertos grupos violentistas, el tema de la carrera pública magisterial. ¿Qué le responde a esas voces críticas a la ratificación? Que escuchamos las críticas y que renovamos el compromiso para trabajar por la educación. Nosotros estamos haciendo un trabajo intenso en todo lo que son aprendizajes. Estamos desplegando una gran, gran campaña de mejorar los aprendizajes en todo el país. Los maestros y las maestras que están trabajando tienen rutas de aprendizaje, tienen kit de evaluaciones. Antes del primer semestre hemos hecho la primera auto-evaluación de los aprendizajes en las escuelas en muchas regiones del país, sobre todo en lo que es el PELA, que ya tenemos en marcha lo que son las redes rurales de aprendizaje, que tenemos en marcha la política docente, que es un paquete que tiene que ver, uno, con sus condiciones remunerativas, dos, con sus condiciones de formación, tres, con reforzar la meritocracia entre los docentes y cuatro, por supuesto, en separar la paja del grano. Creemos que la gran mayoría de los docentes son docentes dedicados a su labor con ellos y para ellos vamos a trabajar desde el Estado peruano y una invitación y muchas, muchas trabajos y medidas para separar a los malos maestros de los buenos maestros. Señor ministro, disculpenme, pero no me quedo claro. El proyecto de ley que han presentado es para separar a los profesores que han sido sentidos por terrorismo. Pero ¿cómo se piensa hacer para aquellos, como el Movedés, que siguen dictando clases con esa perspectiva ideológica que tienen? No, ahí lo que hay que hacer es hacer las acusaciones para apología y terrorismo en donde corresponda y es un trabajo que estamos haciendo y coordinando con los respectivos gobiernos regionales. No hay que olvidar que son los gobiernos regionales quienes tienen la relación laboral directa con los docentes. Entonces estamos en una intensa coordinación con ellos y los procuradores están trabajando en ese sentido.